Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Hander Zell, que ha comenzado a trabajar en su nueva serie Tustrangers, está emocionada de volver a encontrarse con la audiencia en la temporada de invierno. El actor estará en el set con Burek Deniz, quien también participó en la serie de televisión Laftana Askanla. También se sabe que el actor, que salió a la luz con la promoción y las reuniones promocionales, comenzó a filmar la serie Icky Foreigners. La bella actriz sorprendió a todos al dar una entrevista recientemente. Recordemos brevemente lo que dijo ese día. Afirmando que su educación va bien, el famoso actor anunció que continuará su educación en la universidad. Recordando que es ampliamente seguido y admirado tanto en Turquía como en el extranjero. El famoso actor explicó cómo sucedió esto, por supuesto, es un sentimiento muy especial. Te hace sentir especial y orgulloso. Es un sentimiento muy valioso. Al afirmar que tiene planes de vacaciones en el verano, pero que su prioridad es su trabajo. Hander Zell dijo que también tiene planes de vacaciones mientras trabaja en el plató durante los meses de verano. La famosa actriz dijo, tengo buenos planes para las vacaciones, pero mi prioridad es mi trabajo. Mi negocio va bien, el final es bueno, luego veremos. Hander Zell, que participó en el plató de la serie II Foreigners y participó en varios eventos para colaboraciones de marca, en organizaciones promocionales, vuelve a entrar en un intenso periodo de trabajo. El famoso actor dijo, estoy trabajando chicos, estoy trabajando duro, y dijo que estaba en un periodo ocupado. De hecho, se puede dividir en dos como vacaciones de verano y rodaje de Hander Zell. La actriz, que actualmente se encuentra de vacaciones en Míkenes con sus amigos, tiene poco tiempo para comenzar su nuevo drama. La bella actriz sorprendió a todos al pasar un máximo de 12 horas en los últimos días. Se afirmó que Bjurek Deniz, el socio de Hander Zell, quien hizo que la productora aceptara esta condición, estaba muy molesto por esta situación. Se dijo que si hay una situación que necesita ser tolerada, el guapo actor aboga porque se aplique a todos. Porque el apuesto actor puede tener que filmar algunas escenas solo dos veces cuando sea necesario. Se afirmó que los lados de esta discusión, incluido el gerente de Bjurek Deniz, estaban bastante tensos. Incluso se ve que el productor rescindirá el contrato del jugador ganador entre la información recibida. No parece justo que Hander Zell, quien provocó esta situación, haga que todos experimenten el estrés de las vacaciones. Fue bastante interesante porque la hermosa actriz agregó tales condiciones después de que comenzó el rodaje de la serie. Hace poco me enteré de que hay muchas celebridades que establecen ese horario de trabajo. Es por eso que las asociaciones de jugadores intervienen e intentan garantizar que estas reglas se apliquen a todos. Después de esta discusión, podemos decir que es una cuestión de curiosidad si Bjurek Deniz dejará la serie. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Hander Zell, que ha comenzado a trabajar en su nueva serie To Strangers, está emocionada de volver a encontrarse con la audiencia en la temporada de invierno. El actor estará en el set con Bjurek Deniz, quien también participó en la serie de televisión Laftana Askanla. También se sabe que el actor, que salió a la luz con la promoción y las reuniones promocionales, comenzó a filmar la serie Ikifouriners. La bella actriz sorprendió a todos al dar una entrevista recientemente. Recordemos brevemente lo que dijo ese día. Afirmando que su educación va bien, el famoso actor anunció que continuará su educación en la universidad. Recordando que es ampliamente seguido y admirado tanto en Turquía como en el extranjero. El famoso actor explicó cómo sucedió esto, por supuesto, es un sentimiento muy especial. Te hace sentir especial y orgulloso. Es un sentimiento muy valioso. Al afirmar que tiene planes de vacaciones en el verano, pero que su prioridad es su trabajo. Hander Zell dijo que también tiene planes de vacaciones mientras trabaja en el plató durante los meses de verano. La famosa actriz dijo, Tengo buenos planes para las vacaciones, pero mi prioridad es mi trabajo. Mi negocio va bien, el final es bueno, luego veremos. Hander Zell, que participó en el plató de la serie Tu Fouriners y participó en varios eventos para colaboraciones de marca, en organizaciones promocionales, vuelve a entrar en un intenso periodo de trabajo. El famoso actor dijo, Estoy trabajando chicos, estoy trabajando duro, y dijo que estaba en un periodo ocupado. De hecho, se puede dividir en dos como vacaciones de verano y rodaje de Hander Zell. La actriz, que actualmente se encuentra de vacaciones en Míkenes con sus amigos, tiene poco tiempo para comenzar su nuevo drama. La bella actriz sorprendió a todos al pasar un máximo de 12 horas en los últimos días. Se afirmó que Burek Deniz, el socio de Hander Zell, quien hizo que la productora aceptara esta condición, estaba muy molesto por esta situación. Se dijo que si hay una situación que necesita ser tolerada, el guapo actor aboga porque se aplique a todos. Porque el apuesto actor puede tener que filmar algunas escenas solo dos veces cuando sea necesario. Se afirmó que los lados de esta discusión, incluido el gerente de Burek Deniz, estaban bastante tensos. Incluso se ve que el productor rescindirá el contrato del jugador ganador entre la información recibida. No parece justo que Hander Zell, quien provocó esta situación, haga que todos experimenten el estrés de las vacaciones. Fue bastante interesante porque la hermosa actriz agregó tales condiciones después de que comenzó el rodaje de la serie. Hace poco me enteré de que hay muchas celebridades que establecen ese horario de trabajo. Es por eso que las asociaciones de jugadores intervienen e intentan garantizar que estas reglas se apliquen a todos. Después de esta discusión, podemos decir que es una cuestión de curiosidad si Burek Deniz dejará la serie. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.